¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene grandes jugadores con experiencia también. Eso para nosotros nos dice que tenemos que estar bien concentrados, pero obviamente nosotros también tenemos nuestras cualidades. Bien, muy motivados. Creo que es un justo premio llegar a la final por el esfuerzo que han hecho los chavos. Está la ilusión de lograr el campeonato, pero sabemos lo difícil que va a ser, porque obviamente Cualzacualcos también quiere lo mismo. Platicamos con Ricardo Moreno, delantero del equipo Unión de Curtidores, quien lleva un buen número de notaciones en la temporada y dijo y comentó que lo más importante es que pueda seguir ayudando a su equipo y principalmente en esta fase final. Sí, yo lo que quiero es ayudar al equipo, si es con goles y es con pases, con pases. Lo importante es que el equipo saque el triunfo y ir con ventaja allá a León. Sí, eso es lo ideal, irnos con ventaja aquí, con un triunfo y ir a culminar la obra allá en el Estadio León, pero el equipo está tranquilo y vamos a sacar el resultado. Esta es la información que se ha generado hasta el momento en torno a esta gran final en la Liga Premier de la Segunda División Profesional. Estaremos informando todo lo que sucede y pase con los equipos inmiscuidos en este gran duelo. Con imágenes de Héctor Jauregui, para más deportes, Enrique Martínez. Gracias.